Juntos, vamos al ataque, ahora contigo, el precursor de la música tropical en la televisión paraguaya, Hugo Javier Salud San Lorenzo Esta cámara viajera de ataque le va a mostrar que a pesar de la lluvia, el frío, City Park prometió y está cumpliendo todo lo que dijo Yo quiero agradecer a Diosmán y la gente de City Park, a su familia, por invitarnos y por cumplir con ustedes que es lo más importante ¿Están pasando bien? Esa vueltita de Mike Jackson yo no puedo hacer Vamos a hacer algo mejor Ustedes van a presentar el show Ciclovía, San Lorenzo, City Park, manos arriba Levantando las manos, los que están borrachos por amor A ver, todos los brazos, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha Remixero Toda la familia, toda la familia, todos con los brazos arriba Bienvenidos, que se diviertan, que canten, que farreen A la mamá, a la nena, a la hija, a los muchachos, chicas A ver, quiero saber cómo están Yo borrachos Pa' olvidarme lo que fue tu amor A ver, acá Recordando lo que un día fue ¿Qué, mi amor? Estoy sentado aquí en un... Y no aguanto ya las ganas de llorar Quiero verte y abrazarte Y para bailar cumbia Hola Bueno, ahora sí Esta cámara quiere ver todas las manos arriba del frente hasta el fondo Toda la manito viene arriba haciendo palmas ¡Eh! 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 ¡Salud, muchachos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos, chicas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos, familia! ¡Salud, San Lorenzo! Ahora, que se escuche un fuerte grito Y a ver, la vueltita, la vueltita, la vueltita ¡Ah, así mismo, así mismo! Gracias por invitarnos Ahora después de escuchar Saludos, socios Ya sé que no es el momento Lo lamento ¡Hola! Hola ya Arreglemos Allá Hola Y acá No hace falta ser tan serio Si los dos queremos juntos estar Arreglemos un cierto encuentro Donde yo más unido Ahora te quiero escuchar Desde acá te escucho Y Mirando tu cara Viéndome en tus ojos Te dije Te quiero Y me viste Lástima que no puedo Volver a sentirlo Porque desperté Y era solo un sueño Quisiera arrancarse esta noche de mis sueños Tomarte de la mano Y llevarte al cielo Con llevarte a mi cama Llenarte de besos Hacerte el amor y sentirme tu dueño Abrazando mi amor y sentirme en tus sueños Te empiezo a soñar Y cuando despierto A mi lado no estás A mi lado no estás Y acá Eres la chica de mis sueños Y siempre pienso en ti De nuevo despierto Y no estás aquí Y es que yo Te amo Yo también Cumbia, cumbia Cumbia, 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 cumbia Y las manos Y las manos arriba, arriba, arriba De izquierda a derecha Levantamos las manos, todos arriba A verlo para arriba El que no hace falta que te avise Cumplice de nuevo El que está a su hueque Levanta la mano Y el que no te avise ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Me queda acá La solución es trabajar Cumbia ¿Qué pasa en Paraguay? Ay, corazón ¿Por qué me dejas? En Paraguay 50 mil Ya mi mujer ya me chutó Y hasta mi guampa Sanpeño Porque dicen que opa y opa A ver, a ver ¿Cierto? Vamos a cantar los abandonados Que es tanto wey ¿Cómo es? ¡Conmigo! Opa, la pala Al amor Y por eso no estoy con vos Opa, la pala Y opa, el amor Y por eso no estoy con vos Opa, la pala Y opa, el amor Y por eso no estoy con vos ¡Uh! Me dejaste solo Triste, abandonado Oro, el amor Y por eso no estoy con vos Y por eso no estoy con vos Parrear sin problema da gusto Así que saludos a Lorenzo Me siguen mi niña Mi niña Tú me tienes loco Y me llevas Y me atrapas Te imagino chileando vueltas Porque me mandé Tengo presente Aforrada en mi alma Ahora vos, te quieres escuchar Yo te entregué Yo te entregué mi amor En tus manos En tus manos Yo me supermaré Y Donde quieras Donde quieras Mi vida habrá también Y Que tus ojos puedan ver Que ya estamos juntos Yo te entregué mi amor Yo te entregué mi amor En tus manos ¿Están pasando bien? Si es cierto ¡Un fuerte grito! No es magia Ni medicina Que no hacen lo que imaginas Los curaneros ¡Cubias! A ver Les toca de vuelta a ustedes cantar Yo por ti perdí Amor sincero Y por ti perdí ¿A quién? A mis amigos y a mi perro Yo por ti perdí Perdí mi dignidad Mi orgullo Y mi verdad Yo la perdí Cantar la indecida ¿Por qué le tratan así? Dime De la línea Los cachorros que traigan a su equipo Están rápidos, todos Vayan conectando todos y hacemos juntos A cada salas de ¿Cómo adelanto? ¿Cómo van a cantar con los cachorros? ¿Cómo? Vayan platicando Ellos ya quieren cantar en vivo para ustedes ¿Otra vez? Muchachos ¿Qué le decimos a las chicas? ¿Y qué? Vamos a ver ¿Ya? ¿Está bien? Dime hasta cuándo Dime hasta cuándo Para que, para averiguar nomás Los cachorros ya están acá ¿Puede ser un grito para los cachorros? Pechupo y los perros